Los errores te hacen más fuerte y eso Sony Pictures Animation lo sabe. Resulta que a principios de 2010 se anunció con bombos y platillos una película animada de Popeye dirigida por el gran Genndy Tartakovsky y con una animación más apegada al diseño original del personaje y en 3D. ¿Cuál fue el problema? No se sabe exactamente qué pasó, pero se asegura que Tartakovsky tuvo diferencias creativas con Sony y terminó abandonando el proyecto en 2015. Pese a tener un avance de la película, Tartakovsky supuestamente abandonó el proyecto para dirigir otra cinta que sería cancelada de igual manera. Se intentó revivir la película en más de una ocasión, pero esto nunca funcionó. Al final todo lo que sabemos radica en el corto de prueba que se difundió a internet y algunos artes conceptuales. Eventualmente Sony tomó la decisión poco acertada de lanzar The Emoji Movie tan solo meses después de la cancelación oficial. Lo que solo generó que la gente creyera que canceló Popeye por estaba Sofía, cosa que le serviría de motivación para darnos joyas de la animación en la actualidad.